Youtuberos, a muchas personas les ha ocurrido que al abrir un documento de texto de bloc de notas debería abrirse de forma normal, pero aquí no abre y aparece esta ventana y el documento ahora está con un icono diferente al documento original y hagamos lo que hagamos, aparecerá, no se puede ejecutar esta aplicación en el equipo y esto ocurre porque al guardar el documento al título le hemos agregado la extensión .com y el sistema lo guarda como página web o documento MS2 y por ahora ese documento no se podrá recuperar de forma normal suscribiéndote a nuestro canal, Youtube te avisará si hemos subido otro video pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo extraer los drivers del ordenador antes de formatear y este link para aprender cómo eliminar el virus margenchube.club de Google Chrome y este link para aprender cómo optimizar tu ordenador con Free Windows Registrar Pires y este link para aprender cómo guardar un pegamento rápido para que no se seque en el envase en el caso de Google Chrome y este link para aprender los drivers margenchube de Google Chrome